Estimados hermanos y hermanas taigetianos, y hermanas y hermanos del Consejo de Alcione, Familia, les saludamos fraternalmente y nos dirigimos a ustedes para expresarles nuestros más sinceros deseos y ayudar al colectivo humano en los tiempos que estamos viviendo. En nuestro amado planeta Tierra se cometen un sinnúmero de atrocidades poco éticas a nuestros ojos. Conocemos, gracias a la labor innegable de la raza taigetiana, las razones por las que la Federación de Planetas Unidos no desea o dice no poder intervenir en la panorámica actual. Lo comprendemos, mas no coincidimos con su pensar. Es nuestro deseo transmitirles nuestra inconformidad ante la situación actual. Creemos que la implementación del nuevo orden mundial, así como el deseo del cabal de imponer una vacuna, cuya finalidad es un desastre, es un desconectar nuestros cuerpos actuales de la fuente. Lo que nos define como almas, como seres con empatía, es un atentado contra el derecho de ser de toda criatura en este universo de vivir experiencias, en la frecuencia que sea. Y que más allá de que su meta última sea la liberación de las almas, no coincidimos en el cómo y creemos que hay otros modos más éticos que el imponer una vacuna para impedir que la señal de nuestra verdadera esencia se conecte, teniendo el triste nefasto resultado de ir apagando poco a poco a las personas, dejando finalmente cuerpos vacíos, sin alma, propicios a ser utilizados por los regresivos como portales orgánicos o como máquinas. Si, observamos el deseo de las almas de vivir innecesariamente bajo nuestro nivel de comprensión, la dualidad dolorosa que hoy se vive aquí. A su vez, vemos el deseo desesperado de muchos de salir de esta experiencia, llevándolos incluso a decidir ponerle un punto final a su existir en esta densidad con un método terrorífico por carencia de otra opción y viento fraguado agrede cualquier intento de otra opción. Y, a su vez, aceptamos que en este camino estamos. Esto es lo que más nos moviliza a nosotros ahora, el deseo de tomar acción sobre esta aberración no ética. Por lo que vemos como imperativo el dar una opción superadora a esta situación. Observamos claramente que la federación en su postura térmica y bastante mandatoria y dictatorial frustra cualquier intento humano de elevación de frecuencia por otros medios que no sean los que se designan como correctos a su plan inicial. D. atenta directamente a la libertad de manifestación de las almas aquí presentes, con un deseo actual tan válido como la de cualquier ser en frecuencias más altas. La federación no es ética. Creemos en la propuesta ofrecida por Alenín de Temer y todos los taigetianos que la acompañan y Yosí Esbaru Taserí. No deseamos que nos impongan ni imponer, por lo que decimos que queremos pelear por la elección libre para la manifestación de una línea más positiva para las almas que lo deseen. Y por eso consideramos que lo que sucede en este presente es un grave atentado contra nuestro libre albedrío, como las semillas en misión de ayudar a este proceso que somos. Y una aberración contra el colectivo humano de este hermoso planeta. Sentimos profundamente un fervente deseo de frenar los planes del cabal y de aquellos miembros dirigentes de la federación que consienten tales hechos contra nuestra voluntad y libre albedrío, el cual no respetan en absoluto. No deseamos la implementación de un nuevo orden mundial. Estamos cansados, frustrados y profundamente tristes por la panorámica actual que se abre ante nuestros ojos, un planeta de horror y pesadilla en el que se nos privará de nuestras libertades, sabiendo que esas pesadillas son las manifestadas por el colectivo y permitidas pese a su aberración en clara incongruencia con la alta ética por la federación. Pero a pesar de todo, deseamos ayudar a liberar la Tierra. Es lo justo, lo ético y lo acorde a nuestros valores morales. Es quiénes somos y lo que somos, lo que nos define más que cualquier otra cosa. Nos importan las personas, toda forma de vida en el planeta Tierra y nos importa lo que ocurre con la Tierra en esta densidad 3D artificial. Somos plenamente conscientes de la labor que ustedes realizan por la bondad de su corazón, por su ética y sus valores, casi hasta la extenuación. Sabemos que también ustedes están cansados. Deseamos que sepan que no nos rendimos. Seguimos luchando por la libertad del ser humano de la Tierra y por nuestra propia libertad y derecho de evolución. Nos gustaría que supieran que mantuvimos una larga charla en la que debatimos constructivamente la situación. Valoramos, estudiamos y profundizamos nuestras opciones como semillas estelares viviendo esta experiencia 3D. Finalmente todos nosotros llegamos a una misma conclusión. Necesitamos hacer algo y necesitamos hacerlo ya. A todos nos invade ese mismo sentimiento, algo profundo e indescriptible como un fuego eterno en el corazón. La lucha por la libertad que por derecho es nuestra. A nuevo tiempo somos plenamente conscientes de nuestras limitaciones aparentes pero reales y actuales como seres humanos que somos hoy. Así pues, nos hicimos la siguiente pregunta. ¿Qué sucedería si las semillas pudiésemos recuperar nuestra salud, habilidades, psíquicas y físicas aquí y ahora? Al principio nos parecieron un tanto descabelladas, pero a medida que debatimos sobre esta cuestión caímos en la cuenta de que podría ser posible siempre nuestro entender y bajo nuestra forma de comprensión. Sabemos que el poder es nuestro y estamos haciendo uso de él. Por lo tanto, formalmente y bajo nuestro yueledrio, les pedimos a nuestros yoes de otras frecuencias, barra amigos, barra compañeros, barra familiares, barra conocidos, entre otros, la recuperación de la salud física. Ya que muchos de nosotros tenemos afecciones e imposibilitan dicha capacidad de lucha y resistencia. La obtención física de los mismos al máximo posible. En caso de ser posible o si correspondiera, el desbloqueo de nuestras habilidades psíquicas y conocimientos sobre artes defensivas y estrategia militar si se puede. Evidenciando el estado actual de nuestros cuerpos y viendo la necesidad de dar un paso adelante en esta sopa de frecuencias para ayudar a crear nueva realidad genézada, queremos manifestar cambios en nuestros cuerpos para poder dar la pelea. Y que esa manifestación pueda ser, en caso de desearla, elección de toda semilla en inmersión, que vino aquí a la tierra falsamente ilusionada bajo la promesa de vivir la ascensión terrestre y aquí dejada. Y a su vez, para todo ser que haya venido a vivir la experiencia de estar aquí, por la razón o deseo que sea, pero que ahora, ya habiendo vivido parte de esa experiencia, haya cambiado de opinión y quiera o tenga un deseo de vida diferente al previamente planeado. Es esencial la elección libre de las almas aquí presentes, de si quieren vivir o no, la experiencia de la liberación real y aumento de frecuencia de la tierra. Esto es completamente posible si se permitiera la proliferación y crecimiento de las opciones éticas y positivas, incluyéndolos a ustedes en este proceso. Y a la Federación misma, acompañándonos, enseñándonos y sabiendo que va a llevar al momento de darse a ustedes a conocer públicamente. Creemos que es posible planear alternativas al genocidio. No deseamos recuperar nuestras memorias completamente, pues también somos conscientes, gracias a que nos lo contaron en la divulgación, de que sufriríamos el efecto opuesto a nuestra intención primera de estar aquí. Y luchar por lo que consideramos justo y confiamos en que si ese es el aprendizaje adquirido por todos ustedes, nuestras familias, a través de incontables experiencias, por algo es y lo respetamos. Es nuestro deseo poder luchar por la libertad de la tierra. Estamos dispuestos. Porque para tal hazaña que nos espera, creemos que necesitamos volver a sentirnos nosotros, recuperar nuestra salud y habilidades para poder contribuir de manera eficaz y efectiva a la liberación de la tierra, y defender el derecho de todo ser a su evolución y expansión de conciencia. Desconocemos si eso es posible y a su vez sabemos que nada necesitamos. Solo estamos haciendo un reconocimiento de lo que hoy es, más allá de lo que ya somos. Y sabiendo que somos nosotros los únicos que pueden desbloquear esas habilidades, es nuestra intención la de dejar evidenciado que también sabemos que no hay tiempo para lograr tan hazaña sin intervención vuestra y nuestra. Por esta razón, que nos comunicamos con respeto y agradecimiento con ustedes, para hacer uso de la manifestación de que algo suceda en caso de ser posible, para cuidarnos a nosotros, a los nuestros y a la vez, a todo el que podamos. Creemos que es lo correcto. Lo sentimos desde el fondo del corazón. Una lucha justa. También, entre los temas a debatir y siendo plenamente conscientes de que, quizás, no fuera posible nuestra petición por cuestiones metafísicas o espirituales no entendibles para nosotros, queremos dejar una declaración si sirve de algo. Pero albedrío, queremos dejar constancia de que estamos abiertos a la opción de una extracción para seguir luchando mano a mano desde fuera por la liberación de Gaia. Junto a ustedes, hermanos y hermanas, amigos y compañeros, familia. Deseamos de todo corazón que puedan leer esta misiva que brevemente les compartimos. Nuestro modo de toma de control de nuestro plan de vida. Los amamos. Les estamos profundamente agradecidos por su cariño y labor para con la tierra. Los tenemos presentes en el corazón. Atentamente nosotros. Atentamente nosotros.